Le pedimos ahora que ponga atención a la siguiente imagen. Claro, él es Ariel Menasuazo, conocido como el Chico Mono. Este es el joven que mañana será formalizado por asesinar a una mujer para robarle al interior de su casa en La Reina, pero no es el único delito en su prontuario. Con esta, escuche bien, suma ya 21 detenciones a sus recién 18 años. Revisemos parte de su historial. En 2013 fue su primera detención. Durante el año 2015 fue detenido en 10 ocasiones. En marzo de 2017 registró su primera condena, en ese caso por robo. Era menor de edad y esta consistió en un programa de reinserción social en régimen semicerrado, además de un año de libertad asistida. Pero en octubre del año 2017 fue detenido nuevamente, ya como adulto, por el robo de un auto. En esa ocasión solo firmó una vez ante Gendarmería. En febrero del año 2018 registró una nueva detención, en este caso por robo con intimidación. Quedó en libertad hasta ahora, nuevamente detenido por el robo con homicidio en La Reina. Entre todas sus detenciones figuran cargos como, por ejemplo, robo con intimidación, o sea, asalto, robo en lugar habitado, porte de elemento para cometer delito y hurto, entre otros. El caso de este joven originó una nueva controversia entre el gobierno y el Poder Judicial. Ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, pidió a los tribunales no tener más excusas, dijo, ante este tipo de delitos. No queremos más excusas en los tribunales y esto lo pide Chile entero. No es un problema del gobierno. Chile entero quiere que no haya más excusas porque las investigaciones, en este caso, se están realizando bien y no queremos disculpas. La respuesta no se hizo esperar y llegó hoy por parte de quién? Del presidente de la Corte Suprema. Las palabras del señor ministro del Interior, en cuanto a que ya no habrá ocasión para que los jueces se excusen, es una expresión que en realidad no podemos menos que decir que no es ajustada. Tenemos uno de los índices de prisión más fuertes en Latinoamérica, lo que no significa que sea una gran cosa lo que disponemos, pero son cifras que hablan de la actividad jurisdiccional en materia penal. Tras esta respuesta de la Corte Suprema, el ministro del Interior volvió a referirse al tema explicando esta vez que no quería polemizar y que su llamado es a que todos los poderes del Estado trabajen juntos para garantizar que la ciudadanía pueda vivir en paz. Gracias. Gracias.